2. Durante el otoño, los casos de gripe y resfriados aumentan debido a los cambios bruscos de temperatura. Reforzar el sistema inmunológico es clave para enfrentar esta temporada. La gripe, una infección respiratoria aguda causada por virus gripales, se propaga fácilmente. Sus síntomas incluyen fiebre, tos, dolor de garganta y muscular, así como fatiga. El tratamiento se centra en aliviar los síntomas, descansar y mantenerse bien hidratado. Los casos graves requieren atención médica. Es importante diferenciar entre gripe y resfriado, ya que la gripe presenta síntomas más intensos, como fiebre alta, dolor de cabeza y malestar general. La prevención es esencial y se puede lograr a través de la vacunación, el lavado frecuente de manos y la distancia social. Para combatir la gripe, se pueden utilizar remedios naturales como ajo, cebolla, acerola, tomillo, setas y itaque, equinacea, fengibre, llantén, arándanos y zinc, que refuerzan el sistema inmunológico y ayudan a combatir la infección. Además, se deben mantener hábitos saludables, como seguir una dieta equilibrada, realizar ejercicio regularmente, descansar lo suficiente y evitar alimentos y sustancias que debiliten el sistema inmunológico. También es importante ventilar las áreas interiores y usar mascarillas en situaciones de alta transmisión como medidas adicionales para prevenir la gripe. Gracias por ver el video.